San José todavía sin técnico y con una pretemporada realmente muy mala en cuanto a resultados intentará reponerse ante Bolívar, Bolívar con ausencias importantes en el sector defensivo ya jugaron dos partidos en el torneo de invierno, ambos ganó Bolívar, 1 a 0 en Oruro y 4 a 0 la revancha en La Pras Con equipo definido, el santo aguarda la visita de la Academia Paseña Lampe, Juárez, Ojeda, Valverde, Prado, Bando, Zavala, Closa, Reyes, Díaz y Bustamante son los 11 que eligió el profesor Teodoro Cárdenas para lograr las tres unidades en casa y comenzar con pie derecho el campeonato Por ahí nos vamos a llegar a 100 puntos, pero el amor que le tenemos a la camiseta, al club que nos ha abierto las puertas y al cariño que nos va a dar la hinchada el domingo, eso no tiene precio y eso nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros para poder ganar el partido del domingo El plantel celeste cumplió su penúltima práctica antes de afrontar su partido ante San José Este sábado por la tarde los académicos viajarán a Oruro Azcar Gorta ante la consulta del sistema que aplicará ante los santos, esta fue su respuesta Con los jugadores ya tengo un trabajo táctico conocido y conocido por ellos incluso hasta dentro del propio partido, a veces igual pasar de línea de tres a línea de cuatro algo que yo realmente no le doy tanta importancia Si bien los jugadores de Bolívar están metidos en el partido del domingo Jaime Arrascaita después de su operación piensa en recuperarse A lo que me informaron entre seis a ocho meses, esperemos que no sea Guadalupe Queremos que no sea A A A A